Hola muchachos soy Petmar y en este vídeo gano con la skin de Iron Man, caigo en Tilted Towers, empiezo a matar, consigo buenos kills, tuve demasiadas oportunidades de morir pero logré sobrevivir de alguna manera. Espero lo disfruten, se suscriban y no olviden comentar. Papam! Vamos para Tilted. Uy, uy. Ah, yo no desconecté, cierto, sí. ¡Sáquate! Estamos jugando con el set completo de, entre comillas, Iron Man. La Más. Cuidado. Tilted. 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 ¡Suscríbete! 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 A ver... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde está Seman? El kit de Meijina se ha perdido Bueno... ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay puta! No tan bruto, weón, pero bueno Estoy grave, marica Grave, grave, grave Ok Coño la madre ¿Va a estar ahí? Ok Jue puta Estoy vivo ¿Cómo? No sé Manzanitas, bien No sé ¿Dónde está? Ok 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 Mal parido me vio Parece que no me ha visto Corre papi, no te pongas a pelear Donde no te han llamado Ok 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hijo de puta! ¡Suscríbete al canal! 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 Mantancan, por si les dije Bien 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 ¿Dónde están? Bien Ajá Que puta Yes AHHHHH